...de la muerte de las tres mujeres, las hermanas Mirabal, que mueren en República Dominicana, en contra de la dictadura de Leónidas Mujeres. Ante ese acontecimiento, el Movimiento Feminista lo presenta en un encuentro feminista y luego Naciones Unidas lo hace suyo y desde hace 33 años se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Invención contra la Violencia hacia las mujeres. Nosotras, como Comisión de Equidad de Género, vamos a continuar avanzando en leyes que protejan los derechos, en armonizar legislativamente en todos los estados para que haya una sola ley en contra de la violencia que no sea un instrumento político de gobernadores o de gobernantes o de legisladores que se quieren simplemente parar el cuello y no les interesa la vida de las mujeres. Por eso tenemos que revisar las leyes y comprometernos con todo el país para realmente legislar, otorgar presupuesto, capacitar funcionarios y funcionarias públicos, empoderar a las mujeres en sus derechos y sobre todo trabajar muchísimo para que en este país niños y niñas sean educados de manera distinta. Es el artículo 32 de la ley de la administración pública que envió el señor Peña Nieto a través de su partido, en donde se sectorizaba el Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría de Desarrollo Social. Hemos logrado que se deje igual, que el Instituto Nacional de las Mujeres quede como órgano autónomo, descentralizado precisamente como órgano encargado de la política de igualdad en el país. ¿Es una buena noticia para este día? Es muy buena noticia para todas las mujeres en este país. ¿Y a su nombre diputada? Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la 62 legislatura.